Llegó el carnaval en palo de falta Llegó el carnaval en palo de falta Aquí estoy vivita Por si te hago falta Aquí estoy vivita Por si te hago falta La mujer me gusta Cuando es sincera La mujer me gusta Cuando es sincera A ti te hago falta A mi cocinera A ti te hago falta A mi cocinera Contigo na grito Quisiera casarme Contigo negrito Quisiera casarme Gastar tu dinero Luego separarme Gastar tu dinero Luego separarme Te casas conmigo Firmas tu sentencia Te casas conmigo Firmas tu sentencia Tendrás que atenerte A las consecuencias Tendrás que atenerte A las consecuencias Nos vale un carajo Los que nos critican Con los cilamperos También los sojeros Hijos de papitos Drogos de la pano Viva mi cultura Lo que estoy cantando Esa es mi linda Que viva nuestra cultura Que viva Que viva nuestros carnavales Que viva nuestros carnavales Que viva Los primeros meses En el matrimonio Los primeros meses En el matrimonio Es color de rosas Después al demonio Es color de rosas Después al demonio Las mujeres de ahora Hacen compromiso Las mujeres de ahora Hacen compromiso Pa' que día y noche No falte el chorizo Pa' que día y noche No falte el chorizo Estando casada Todo es trabajar Estando casada Todo es trabajar Estando soltera Hay que disfrutar Estando soltera Hay que disfrutar No quieres casarte Por no trabajar No quieres casarte Por no trabajar A su floja y fea ¿Quién te va a mirar? A su floja y fea ¿Quién te va a mirar? Nos vale un carajo Los que nos critican Jolos y damperos También los roqueros Hijos de papitos Rogos de la pando Viva mi cultura Lo que estoy cantando En los carnavales Maduran las peras En los carnavales Maduran las peras Las casadas sufren Gozan las solteras Las casadas sufren Gozan las solteras Que lindo es la vida De un mujeriego Que lindo es la vida De un mujeriego Con mi manguerita La suertita ciego Con mi manguerita La suertita ciego Jamás me fijara En un mujeriego Jamás me fijara En un mujeriego Porque a su manguera Le prendiera fuego Porque a su manguera Le prendiera fuego Mejor vámonos Por la quebradita Mejor vámonos Por la quebradita Para que me coma Tu empanadita Para que me coma Tu empanadita Nos vale un carajo Los que nos critican Jolos y damperos También los roqueros Hijos de papitos Drogos de la pando Viva mi cultura Lo que estoy cantando Ayer yo te he visto En el Cholacatu Ayer yo te he visto En el Cholacatu Estabas buscando Carne a tu lado Estabas buscando Carne a tu lado A mi me encanta La carne criolla A mi me encanta La carne criolla Las Cholitas tienen Caliente la olla Las Cholitas tienen Caliente la olla Si no hay amores Si no hay amores hay que conformarse Si no hay amores hay que conformarse En los carnavales hay que alegrarse En los carnavales hay que alegrarse Los vale un carajo Los que nos critican Conos y damperos También los roqueros Hijos de papitos Drogos de la pando Viva mi cultura Lo que estoy cantando Vámonos, vámonos A la ronda Cantando Bairando Todos con alegría Finita Esa es la pando Esa es la pando Ay, tu madre Joven tiempo Enches pega Ngañito mantas Aricos canches Kunan viejitas Pega Pach Pachar palianches Esa viejitas Esa es la pando Tiempo Se te Sipira Ay, carnaval Sinun Chay, ay, damus Sinun Ay, carnaval Sinun Chay, ay, damus Sinun Ewa, para Estabiz Van ni Sinun Ewa, para Estabiz Van ni Sinun Chay, amun Chay, amun Cholas Chay, amun Chay, amun Chay, amun Cholas miscayamu Tapayu wa tia Mis kita kaffamu Tapayu wa tia Mis kita kaffamu Kampunya lairitu Ya na khaliski tu Kampunya lairitu Ya na khaliski tu Amu y muchay kuay Mi pierna kuchitu Amu y muchay kuay Mi pierna kuchitu Khaliski tu y patah Kadenan piti ku Khaliski tu y patah Kadenan piti ku Kuida kuyin mi ya Diablui kachari ku Kuida kuyin mi ya Diablui kachari ku Kaiwa sisitu yu Kali kantitumpi Kaiwa sisitu yu Kali kantitupi A patahua iku Kuru kuhi kutupi A patahua iku Kuru kuhi kutupi Kali kuhi kutu Kali kuhi kutupi Kali kutupi Kali kuhi kutupi Zupa y cusco y milla, no gauan tinkusum En rey a chapura, hua 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 musum En rey a chapura, hua 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 Yo la sé con chayna, le soy atrevido Caigua, si se tuyo, caigua, si se tuyo, caigua, si se tuyo, caigua, si se tuyo Aca, ta, bo, aigú, turu, puñi, tupi Aca, ta, bo, aigú, turu, puñi, tupi Aca, ta, pa, aigú, turu, puñi, tupi ¡Suscríbete al canal! 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 Alguaneros, Manta, periodistas, Manta, y hoy a Algos, Manta Coacelerotxoquillán, chicház optersolán, Chicház en marcha Takía cháscánki, cari pesadillán Yaqui chosmanachús, yamingi inmillán Ya uchichus manachus, ya mingi imbiyan Iba pahyambina, khalachi urasfata Iba pahyambina, khalachi urasfata Yekoso mojina, miwi chuchula ta Kunan macholita, ya charpachiskaiki Kunan macholita, ya charpachiskaiki Zorokestilumpi, chunchular paskaiiki Zorokestilumpi, chunchular paskaiiki Kakaigasikunuk, abogadus manach Policias manach, chaikoyukus manach Guadichaypas manach, aduaneros manach Periodistas manach, yoyahalgos manach Zorokestilumpi, chunchular paskaiiki Kakaigunari, chunchular paskaiiki Kakaigus pa dangan, ya chệchagispakun Kakaigus pa dangan, ya chaitchagispakun Kakaigus pa dangan, karko tergoyani Kakaigus pa dangan, karko tergoyani Kun al gobierno mí, es el socialismo, tu cuides de y cunchís, al capitalismo, tu cuides de y cunchís, al capitalismo. Así es Chonlita, allí en causas un chis, así es Chonlita, allí en causas un chis, Kunanma, Kunanga, casaracus un chis, Kunanma, Kunanga, casaracus un chis, a caigas y cuingú, abogados mantá, policías mantá, chay corrupus mantá, guardi chay pasmantá, aduaneros mantá, periolistas mantá, lluya augus mantá. El carnaval, que no es una Mayuma, cu願い animando a huito y tablandá. Ella es Mecheta, jamaché gustudade, a que buena carne es carnaval, mamá Y mi papá yo dio una mujer y cuida mejor, bye, 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 aoscana, la mujer, a la mujer en causas un chis, a la madre, a la madre, a la madre, a la madre, a que Savior no haces, a la madre, 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 a la madre , a la madre. ¡Gracias! Parecutun chis, ayincusun quichis, zapayus su chis Ayincusun quichis, zapayus su chis No te creas tanto, yo tengo ni encantó No te creas tanto, yo tengo ni encantó Con esas tus coplas eres un espantón Con esas tus coplas eres un espantón Las cholas de ahora, gargantas de lata, las cholas de ahora, gargantas de lata Con su macanita se gana la plata, con su macanita se gana la plata Reja, 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 alista cuy vieja, reja, reja, alista cuy vieja Sejol, 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 guasari muy viejo Sejol, 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 guasari muy viejo A janta ton mani, machari cunaipa A janta ton mani, machari cunaipa Contra ta cuy vieja, emplea dun laipa Contra ta cuy vieja, emplea dun laipa Caipatrona y huanca, trabaca saxina Caipatrona y huanca, trabaca saxina Patrona abajo, empleado encima Patrona abajo, empleado encima Este mochito se duerme en el baño Este mochito se duerme en el baño Cuando yo disparo, disparo con pinta Cuando yo disparo, disparo con pinta Y las paleadas quedaron en cinta Y las paleadas quedaron en cinta Reja, 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 alista cuy vieja Reja, 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 alista cuy vieja Sejol, 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 guasari muy viejo Sejol, 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 guasari muy viejo Patrona y huanca, reja, 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 alista cuy vieja Caipatrona y huanca, trabaca saxina Caipatrona y huanca, trabaca saxina Caipatrona y huanca, trabaca saxina Tachucu y guzpa, trabaca saxina Tachucu y guzpa, trabaca saxina Me gustan los hombres que tengan camiones Me gustan los hombres que tengan camiones Para que yo quiero estos maricones Para que yo quiero estos maricones Me gustan las cholas que tengan diez coches Me gustan las cholas que tengan diez coches Y me den mis gustos toditas las noches Y me den mis gustos toditas las noches Reja, 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 alista cuy vieja Reja, 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 alista cuy vieja Sejol, 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 guasari muy viejo Sejol, 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 guasari muy viejo Tachucu y guasari muy viejo Ho, ho, ho Ho, ho, ho Busar campos jo Quachito galo Quachito mali a cada ese Chullando un tucanquí desde el nacimiento Chullando un tucanquí desde el nacimiento Chullando un tucanquí desde el nacimiento Pesos pahuactaca, japer papus caigui Pesos pahuactaca, japer papus caigui Caspicun callata, chinkai guchis caigui Caspicun callata, chinkai guchis caigui Carnaval alegre, carnaval chistoso Cantando, bailando, vámonos, vámonos Leja, 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 alista qui vieja Leja, 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 alista qui vieja Leja, 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 guasari muy viejo Leja, 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 guasari muy viejo Caspicun callata, chinkai guchis caigui Llegó carnavales Llegó carnavales de un de repente Llegó carnavales de un de repente Todos chayarenos, evo presidente Todos chayarenos, evo presidente Ahora sí señores, con el socialismo Ahora sí señores, con el socialismo Hemos derrotado al capitalismo Hemos derrotado al capitalismo De levo morales, puto es un mostrenco De levo morales, puto es un mostrenco Con la carimpiada, puto quedo rengo Con la carimpiada, puto quedo rengo Por primera vez, el pueblo al poder Por primera vez, el pueblo al poder Los putos y putos, dejen de joder Los putos y putos, dejen de joder Con alma, con anda, al pueblo le toca Con alma, con anda, al pueblo le toca Que viva Bolivia, causa cuchuncocá Que viva Bolivia, causa cuchuncocá Si es finita, que viva Bolivia Viva el carnaval Nuestro presidente es más que un toro Nuestro presidente es más que un toro Ahora los corruptos, rumbo a chonchocoro Ahora los corruptos, rumbo a chonchocoro Con este gobierno, todos trabajemos Con este gobierno, todos trabajemos A nuestra Bolivia, se construiremos A nuestra Bolivia, se construiremos Evo presidente, de la integración Evo presidente, de la integración Oriente, occidente, esa es mi nación No a la cocaína, pero si al deporte No a la cocaína, pero si al deporte A la juventud, será un aporte A la juventud, será un aporte Cunanga, Cunanga, al pueblo le toca Cunanga, Cunanga, al pueblo le toca Que viva Bolivia, causa cuchuncocá Que viva Bolivia, causa cuchuncocá De los bolivianos, será nuestro gas De los bolivianos, será nuestro gas Así viviremos, todos y todos en paz Así viviremos, todos y todos en paz Ahora nuestra coca, despenalizada Ahora nuestra coca, despenalizada Será en Chapare, industrializada Será en Chapare, industrializada Trabajemos todos, con mucha humildad Trabajemos todos, con mucha humildad Evo es presidente, por la dignidad Evo es presidente, por la dignidad Todos te apoyamos, señor presidente Todos te apoyamos, señor presidente Eres la esperanza, de la pobre gente Eres la esperanza, de la pobre gente Cunanga, Cunanga, al pueblo le toca Cunanga, Cunanga, al pueblo le toca Que viva Bolivia, causa cuchuncocá Que viva Bolivia, causa cuchuncocá Eres la esperanza, con más alegría ¡Está califico! ¡Vámonos, cantamos! Hei, hei, hei lichismichit,ismichit Hami abêru, hágay ¿Y mataninki? Que hay Kalistonche Snoanga Utima hasta carnaval Tidak pasarika musulman manacho Que hay hinalindotó Karisan acúrdula taka Arite juega en tacho Hiinata Ay sayachas Sankikin Ay sayachаны Madani Uy mitjet hay línea Sikisongata Soki 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 Shi Es Kis Soki 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 Saba No, 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 no. A Córdoba y Guacán, suegra y pa' pun-tumpi, a Córdoba y Guacán, suegra y pa' pun-tumpi, cholas y ajantina, pun-tumpi, pun-tumpi. Solando pinteros, cholas y huichupu, solando pinteros, cholas y huichupu, escopeta malta, polvora en tu cucu, escopeta malta, polvora en tu cucu. Cae escopeta y da, es marcatacana, cae escopeta y da, es marcatacana. Ma'i mamis aicachi, es santo macana. Ma'i mamis aicachi, es santo macana. Si pagos munangú, yao paga chile y dos. Si pagos munangú, yao paga chile y dos. Oso cuyan cuña, que gusta el pun-tipus. Oso cuyan cuña, que gusta el pun-tipus. Oso cuyan cuña, que gusta el pun-tipus. Cuyan cuña, cuyan cuña, cuyan cuña. Aay, togare y. Cuyan cuña, cuyan cuña, cuyan cuña. Cuyan cuña, cuyan cuña, cuyan cuña. Chalaza, chalaza, chalaza. Chalaza, chalaza, chalaza. Chalaza, 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 chalaza. Chalaza, chalaza. Chalaza, chalaza. Chalaza, 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 chalaza. Chalaza, 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 chalaza. Chalaza, 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 chalaza. 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 Chalaza, 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 chalaza. 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 Ay, se la cortó a ella, te cuelices, te cuelices, te cuelices Uchi la chihuana, a tú la chihuana Uchi la chihuana, a tú la chihuana Kaikina chola, a tú la chihuana Manati huachó, yaquillo calito Manati huachó, yaquillo calito Chilitas masca con, catalán calito Atumni mi aswa, a tu moda kuni Atumni mi aswa, a tu moda kuni Imitan mantapís, chepaiguré kuni Imitan mantapís, chepaiguré kuni Imitan mantapís, chepaiguré kuni Que hay cultura anchita, chuma kuni Imitan mantapís, chepaiguré 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 kuni Carnaval choclito, carnaval jumenta, carnaval choclito, carnaval jumenta, concesa chimusa, ancaikin santinta, concesa chimusa, ancaikin santinta. Ay, mica plerito, mis queja linchito, canto pesata moi, liviu linchito, canto pesata moi, liviu linchito. Gai kumpansita ega, cho las maravillas, gai kumpansita ega, cho las maravillas, cho tas mantan ega, a su omis que millas, cho tas mantan ega, a su omis que millas. Esos yongalas, sumak na tokaytis, esos yongalas, sumak na tokaytis, machu mis iskina, trepana gif aitis, machu mis iskina, trepana gif aitis. Akordolita pi, takina kusuna, akordolita pi, takina kusuna, kai kulturanchetá, sumak na kuna, kai kulturanchetá, sumak na kuna. A la zona, a la zona, momitán. Dona Rivellita. Está patiadita. Todas las noches andando, a mi venita flor de mis amores Detrás de estos carnavales, en tu comparsa me alegro en los carnavales En busca de una cholita, a mi venita flor de mis amores Que me ponga en mis travales, en tu comparsa me alegro en los carnavales Desde lejos he venido a por verte, a mi venita flor de mis amores Nunca podré olvidarte, en tu comparsa me alegro en los carnavales Desde lejos he venido a por verte, a mi venita flor de mis amores Nunca podré olvidarte, en tu comparsa me alegro en los carnavales Alegrarse de los carnavales Así, 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 bellita Fuerza, fuerza de Italia Tal es la suerte que tengo, a mi venita flor de mis amores Muchas mujeres, muchas mujeres, en tu comparsa me alegro en los carnavales Toditas son muy bonitas, a mi venita flor de mis amores Se tratan como el marino En tu comparsa me alegro en los carnavales Desde lejos he venido a por verte, a mi venita flor de mis amores Nunca podré olvidarte, en tu comparsa me alegro en los carnavales Desde lejos he venido a por verte, a mi venita flor de mis amores Nunca podré olvidarte, en tu comparsa me alegro en los carnavales ¡Mirá, mi a mí venida! ¡Viva, mi carnavales! ¡Ah! Cainagua, Takunajita, a mi venita por de mis amores A la machasta yañata, en tu comparsa me alegro en los carnavales Mi malalga está chucando, a mi venita por de mis amores Una machasta yañata, en tu comparsa me alegro en los carnavales Desde lejos he venido por verte, a mi venita por de mis amores Nunca podré olvidarte, en tu comparsa me alegro en los carnavales Desde lejos he venido por verte, a mi venita por de mis amores Nunca podré olvidarte, en tu comparsa me alegro en los carnavales Cainagua, Takunajita, a mi venita, en tu comparsa me alegro en los carnavales Cainagua, que mira, que mira, que espera, que espera, que espera, que espera Paz de mi venita por de mis amores ¡Esta fuerza, calista! ¡Gracias!